nosotros como su casa, su hogar regresan así dando vueltas y se la encuentran vacía dice que trae siete peores y el postreo de la persona es peor entonces Jesús lo dijo no, Jesucristo predicando sobre liberación sobre demonios, eso lo predica Jesucristo lo dijo él nosotros debemos cuidarnos cuidarnos no creamos porque ya somos libres ya se acabó el demonio, se acabó se acabó el problema sobre todo más a los jóvenes porque hoy en día bueno, siempre por ser joven hay mucha tentación hay mucha, la carne hay mucha fogosidad muchas cosas mucho cuidado con volver a caer mucho cuidado con volver a caer porque me ha pasado ese caso personas que han sido libres y otra vez ay que pasó no otra vez hay que no, otra vez trae conocida una mujer no, una joven no, conocía un novio ahí ay que pasó no, no me acosté muerto otra vez no, hermana y había sido una de las liberaciones una de las liberaciones ese caso una liberación que fue tremenda tremenda esa liberación fue tremenda con esa mujer con esa mujer la conocí cuando eso fue comenzando yo en el ministerio yo me puso la fuerza tremenda esa cuando esa mujer se me siente ahí ese demonio tomó control de esa mujer pero un demonio que no hablaba ni español inglés, era africano y era todo el cuento como loca como loca como una mujer simpática tú la ves joven simpática entonces fue fuerte esa liberación y el demonio había entrado por el asunto del problema del sexo ahora esta mujer otra vez vega otro de mí otra vez monizada otra vez a nosotros joven y otra vez exceso y otra vez bueno y ese liberación para que se haya liberación claro le dije mira le dije así mira esta es la segunda vez que te hago de liberación por el mismo pecado tal vez sea un pecado bueno pero el mismo pecado y de exceso que se puede aguantar pero la próxima ahí la gente me da mi ofrenda que es allá porque yo trabajo mental en la posa la afna va a ser doble si porque me van a tener a mí de ahí sabroso se acuerdan ahí está rollo vibración entonces le muestro me acuerdan y otra vez no no ese es un antiguo se acaba conmigo ya entonces lo que quiero decirle a ustedes o a ver y a toda persona hay que cuidarse del pecado del pecado ya Jesús no liberó ahora debemos ser agradecidos pero eso hay que permanecer en él yo a ustedes aquí ahorita les voy a dar unos puntos para que ustedes no vuelvan a caer de nuevo en un pecado y usted mantenga esa liberación ese es el punto tengo muchas cosas que decirles a ustedes pero yo creo que lo que voy a saber a ustedes ahora esto ha sido introducción es como usted mantiene la liberación como usted mantiene la liberación para que usted pueda continuar dando frutos en el Señor ese es el objetivo ese es el objetivo de aquí el tema que usted da aquí en Jesucristo porque es necesario cuidar de eso un simple enojo aquí hay personas que son enojonas también en pecado mire hermano debemos conocer muy bien la palabra de Dios ¿saben por qué? aparte de la ventaja hay que conocer la palabra de Dios estudiarla y conocerla y memorizarla saber el porqué de las cosas aparte de que la palabra de Dios debemos hacer una razón es porque los demonios la conocen la conocen muy bien entonces como la conocen muy bien saben lo que es pecado y no pecado ellos saben que el afanarse es pecado y como la persona usted no sabe que el afán no es pecado usted vea porque lo ve como normal entonces ellos saben la palabra la Biblia la Biblia más que usted usted la lleva un poco de perdida porque ellos la dominan y usted no la domina cuando Jesús dice no os afanéis no dice este es un mandamiento no lo dice cuando dice no hagan eso lo dice el Señor manda más todos los palabras de Dios no lo hagamos y si lo hacemos es pecado y si es pecado ¿qué pasa? entran demonios lo he encontrado muchas veces entonces pero es importante cuidarse y estudiar la palabra de Dios porque el problema es el pecado hay otro pecado es que muchas cosas el afán vamos a hablar un poquito del afán porque mucha gente anda afanada ¿qué? mucha gente anda afanada yo era uno de esos anda afanado corre aquí hace muchas cosas y anda aquí acelerado por aquí y cosas y no acabo de hacer una cosa cuando ya tengo unas 3, 4 cosas en mi pensamiento para hacer tranquilo tranquilo si lo haces es pecado no confiarse en el Señor recuerda que nosotros hacemos la voluntad de Dios hacemos su voluntad y Él no está de carrera tiene todo cuadrado tranquilo cuadrado Él dice pone el ejemplo ahí dice ahí y ustedes saben bien lo que dice Jesucristo es cuando pone el ejemplo del afán y compara Salomón y Salomón y con todas sus cosas y ustedes saben no se afanen por lo que comer y beber y todo ¿te acuerdas? no se lo voy a decir porque imagino que usted más o menos haga esos pasajes pero el afán no es bueno entonces son pecados uno no tenso pero son pecados mira le pregunto al demonio ¿tiene derecho legal sobre este hombre? ¿era un copastor? si tengo derecho legal porque siempre le pregunto ¿tiene derecho legal? ¿así cuál es? el afán el afán el afán ahí si yo me quedé enseguida el afán si me voy el afán entonces bueno que si esta persona anda de aquí para allá de aquí para allá es un pueblo es un pueblo y de hecho entonces le digo ok demonio vete para atrás voy a hablar ahora con este el señor incluso yo no sabía que él era copastor era el esposo de la pastora y dice no es verdad yo ando por aquí para allá hasta ratito por aquí para allá para allá bueno hay un demonio ahí tiene que pedir perdón a Dios por el afán porque el afán es parte de fe el afán es parte de fe tranquilo tranquilo a mí me ha enseñado mucho con su palabra y también con la experiencia de tocar no hay que correr tranquilo 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 que si por ejemplo se hizo tarde y no voy a apuntar a la hora tranquilo 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 llega tarde ni modo pues tranquilo es importante eso que falta de fe la vez que está puntual pero cosas así y así con un negocio entonces el afán es una de las áreas que debemos trabajar nosotros para evitar caer en la trampa del enemigo aparte de la ira hay muchas puertas yo creo que la vez pasada yo creí que son las puertas más comunes para la persona que es demonizada yo creo que el afán no lo mencioné el afán es una de esas descansemos descansemos en el Señor reposamos Él dice sin mí nada podéis hacer o sea con Jesús hacemos todo con Jesucristo y para dar frutos y multiplicarnos entonces hay que hacer eso hay que no hay que afanarse es que el afán no es bueno el afán no es bueno ustedes se dan cuenta en las liberaciones yo tampoco corro tranquilo 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 tranquilito me acuerdo cuando el pastor el hermano Juan Carlos me recopió y yo le digo oye hermano pero usted ni predicando corre no, no, no que yo no ni sé de predicar no sé de correr yo voy a correr Dios no está de carrera Dios me ha enseñado muchas partes de coger yo antes era bien acelerado yo antes era bien acelerado pero ya el Señor ya me ha corrido me sale esa es la idea entonces siguiendo con la introducción y del pasaje de Jesucristo acá de frutífero de hacer frutífero y dar mucho fruto no fruto sino mucho fruto y de que ustedes están aquí y estamos aquí aquí a reparar mucho fruto si el Señor lo dice es porque hay gente que no da fruto o de no él no lo dijera hay gente que viene a la iglesia nada más recibir años en iglesia y no da fruto no da fruto no da fruto Dios no lo trajo aquí para que conozca la verdad y se quede sentado en la manta sino que dé no fruto mucho fruto es hora y yo sé que es mentira hay muchas personas que dan mucho fruto y glorioso por eso pero también es posible un porcentaje no sé si grande o menor o pequeño que no está dando fruto hay que dar fruto los frutos del Cristo Santo son gozo paciencia glorioso por eso y eso por eso sigamos ahí por eso no quiere que damos más cosas para el Señor así que si usted es una persona que no está dando mucho fruto en la iglesia ya es hora que dé mucho fruto ponga esa la suerte del pastor de los líderes no sé e intégrase en esta obra que el Señor está haciendo acá para dar mucho fruto y si se puede porque Jesús se puede se puede entonces hay que dar fruto mucho fruto aquí en ministerios aquí el pastor me ha contado que pero entre la alabanza y todo lo reto por eso y eso está bien incluso en esta iglesia hay pocas iglesias con este estilo de liderazgo por eso nos podemos esforzar más mucho mejor necesitamos que esta iglesia siendo ya limpia va a dar mucho fruto va a haber más personas aquí que entre poquito va a hacer falta otro local más amplio va a hacer el servicio en todos tres tres veces en el día para poder repartir la cantidad de gente que hay en esta iglesia si nos podemos dar mucho fruto el testimonio de ustedes de nosotros marca mucho al ver a ver la persona que usted ya no es la persona aquella que andaba con dolor o enfermedades al no ver que ya usted no es esa persona que andaba con otras mujeres otras mujeres o ese hombre o esa mujer con varias mujeres vi en día tantas cosas que hay al ver que ya la gente que en su trabajo en todas partes que su lenguaje cambió que ya usted no es esa palabra que antes usaba al ver la persona que ya usted esos chistes esos chistes doble sentido ya usted ni participa y cuando alguien cuento de eso o usted se aparta ni se ríe la gente va a ver la diferencia esos son frutos muchos frutos que hay que buscar y se va a llegar entonces cuando la gente vea eso la gente de abrir acá hay muchos casos mira a veces nosotros buscamos que el jefe nos omente el salario todos queremos que nos omente el salario pero a veces nuestro comportamiento hace que el jefe dice no que como anda decir este hombre no no tiene un lenguaje un desorden ahí en la cocina un desorden aquí pero si el como jefe ve que esa persona antes lo que hacía ya no lo va a hacer hace una persona diferente y ese obieta personal cambió y en eso te preguntarán ¿qué pasó? entonces es importante trabajar en esa área para mucho fruto en todas las áreas la clave es esta hagámonos nosotros un autoanálisis un autoanálisis usted siente en su casa y puede analizar toda su vida en el trabajo en la escuela en la iglesia las relaciones con la otra persona en su familia ¿cómo está? ¿a quién no le pido perdón? ¿y pida de perdón? ¿con quién usted alguien entregó plata y usted no pagó? ¿o usted se metió en líos metiéndose en deudas que no eran necesarias arreglar su vida totalmente? eso también implica dar fruto arreglar nuestra propia vida si usted antes no hacía deporte ese cuerpo ya no ese cuerpo ya no es mío fue comprar precios de sangre y voy a cuidarlo voy a hacer deporte voy a alimentarme mejor ya no voy a comer esa comida así porque yo sé que me va a afectar mi salud y el cuerpo no es mío tanta grasa tanta cosa y no voy a afectarme te voy a cuidarme entonces cada una de las áreas analiza todas las áreas de nuestra vida para hacer como dice el Señor luz verdaderos cristianos totalmente para agradarle que hay me ayuda y me ayuda no voy a aplicarte algo ahí me ha ayudado mucho esto me ha ayudado mucho esto y lo tengo siempre presente y cada vez procuro darle más fruto al Señor es de que Dios Jesús Él es como usted y yo somos imagen de Él Él piensa Él habla Él se alegra Él se entristece Él llora Él sufre Él se goza igual que usted y yo ¿cuál es el objetivo? yo lo he aplicado a mi vida no creer si ustedes lo pueden hacer pueden hacerlo pero mi vida es que todo lo que yo haga Él esté sonriente sonriente que esté alegre con todas las cosas que yo haga porque Él me está viendo Él me está viendo si hacemos algo indebido Él se va al tristecer y va a llorar realmente llora 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 sonriente alegre Él no es un Dios aburrido Él no es de que usted hizo algo excelente liberaciones ayudando a un pobre y con una alguien y Él va a estar todo rabioso contigo no Él va a estar hija mía así quiero yo que sea gracias y Él sonríe entonces un día que yo lo aplico yo cago cada vez que hago una liberación algo así o llego al apartamento y digo el Señor está contento conmigo sé que te amo Jesús yo te amo Jesús y que esté contento sé que está sonriente porque realmente así es y está bien todo eso entonces eso ayuda mucho para otro cuidar y hacer las cosas bien para hacer lo que le agrada y punto a ver gente que se va a ofuscar no importa estamos para agradar al Señor así es amén va a ser otra voluntad será la voluntad de Él entonces pensando con esa perspectiva de que no está viendo sonriendo entonces yo hago todo lo que le agradar todo lo que le agradar yo lo hago me hago todo para agradar Roger que tú vas a ir solo para allá y tal que vas a hacer liberación para allá para tal país yo voy solo aparentemente solo pero Él como está viendo haciendo lo que le agrada a Él yo estoy tranquilo cuando tú son liberaciones cualquier demonio puede ser bien violento lo que sea Ateno Satanás ya se me presentó y que es Satanás yo tranquilo ¿por qué? porque tú estás haciendo la voluntad del Señor su palabra y Él está conmigo y Él está feliz feliz Él no es un Dios aburridor feliz entonces por favor yo lo aplico ojalá que muchos acá lo hagan porque necesitamos y somos hijos de Él y somos agradecidos con Él y lo amamos debemos que Él siempre te alegre con nosotros ¿me? ¿me? porque si yo vengo yo amo a mi esposa y yo amo cosas digo le digo a mi esposa que yo la amo mi esposa va a decir oye pero me dice de boca que me ama pero le digo que lo que tú sé yo ok entonces si yo amo a mi esposa o a alguien lo que yo quiero es que esa persona esté contenta feliz si no la amo si no la amo pues me importa lo que piense me importa que llore me importa pero si yo la amo yo voy a hacerle cosas para agradarle a esa persona para que esté siempre con la sobrisa abierta contenta porque a veces decimos que amamos a Dios pero la cosa es que lo que decimos que amamos a Dios pero cuando traemos que hay adiciones le estamos diciendo no te amamos y es una hipocresía no estamos engañando nosotros mismos si yo amo a Dios tengo que hacer las cosas que le agradan para más frutos si yo tengo amistades que hablan mal de Jesucristo me ha pasado ¿qué hago yo? si yo amo a Jesús pues el que sea le digo mira yo te prohido a ti que me hables mal de mi Señor porque Él es mi Señor yo lo amo a Él y tú al ofenderlo me estás a mí ofendiendo así que en nombre de Jesús si no te gusta ahí está la puerta y te puedes ir inmediatamente porque lo amo porque si usted tiene una madre y alguien habla mal de su mamá no siendo eso ¿usted qué haría? usted saca no dice no, no, no a mi mamá ni la toques ahora a Dios a Jesús que es nuestro Señor ¿no? entonces todas esas cosas son son siendo que realmente amamos a Dios y que estamos dando mucho fruto o sea en todas las áreas aunque sean significantes de uno hay mucho fruto en todas las áreas yo puedo tener mi mejor amigo cristiano por decir algo pero está haciendo algo indebido no me va a gustar a mí yo no voy a ser el que no vi tengo que no y compartir no y está dando un chiste raro o cosas raras así o haciendo cosas que no están en contra la palabra de Dios yo me alejo de esa persona o le digo algo que se llama dar fruto mucho fruto en todas nuestras áreas dar mucho fruto porque necesitamos porque necesitamos agravar a Dios y ser agradecidos con el Señor él nos está limpiando nos está limpiando limpiando sacándote del amor limpiando el amor está agradecido el amor es santo es santo eso que hace con las liberaciones es hermanos es santo de todos por nosotros es amor hay que amarlo al desagradecido con las cosas hay una cosa cuando la persona dice yo otra vez volví a pecar con los mismos oye hermano entonces tú no lo piste que difícil porque ese demonio estaba en ti que ahora hay más demonios en ti y esa enfermedad que tienes tú es causa de eso quien de tú misma es agradecido con el Señor no peques más hay pecados que nosotros bueno no equivocamos porque somos pecadores pero hay pecados que somos pecados conscientes sabemos que lo que vamos a hacer es malo pero lo hacemos no es una falta de respeto contra el Señor debemos dar fruto para que Él esté contento para que Él diga esa es cuando usted ese amiguito o amiguita ese novio usted quiere agarrarle cosas indebidas a su cuerpo no este cuerpo no es mío pues con la presión de sangre no me toques puede ser novio o lo que sea y si ese es un novio dice que el cristiano porque pasa eso en la iglesia que va a agarrar cosas y parte indebida a la mujer o la mujer al hombre porque hoy en día todo está desordenado padre para eso enseguida ¿por qué? porque si lo accede va a pecar y el Señor se va a entristecer va a llorar hija mía hijo mío ¿por qué me haces eso? Él no va a decir ¿por qué te haces eso? porque me haces eso ¿te acuerdas cuando Pablo Pablo persigue a la iglesia? Jesús se le presentó Jesús perseguía Pablo persigue a la iglesia ¿ustedes saben eso? y Jesús le dijo Jesús no dijo ¿por qué persigues a la iglesia? dijo ¿por qué me persigues a mí? Jesús dijo ¿por qué me persigues a mí? entonces nosotros igual debemos siempre que Jesús esté contento que estudie a su palabra y ve lo que le gusta y hacerlo sencillo cuando usted lo puede decir dice él en su palabra puede pedir lo que quiera que lo da él te da clave entonces queremos pedir cosas en donde la ira de Dios está en contra de uno por el pecado pecado consciente ¿por qué? pecado consciente porque el pecado no cuando uno pone la palabra ay que pecado wow entonces nos arrepienta el Señor si no no puedo hacer más cuando Pablo cuando cuando Juan 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 el Bautista cuando llegaron a le estaban bautizando le dijeron Señor ¿qué hacemos? arrepéntense le dijo arrepéntense carna de víboras ay que me cagamos den frutos de arrepentimiento den frutos de arrepentimiento el que robe no robe más vamos a colocarlo en la actualidad el que hay pornografía no vea más pornografía el que hay chisme no hay más chisme frutos de arrepentimiento frutos frutos el Señor siempre ha creído en el principio que seamos fructíferos buenos frutos no cualquier fruto dice también del árbol bueno sale un fruto bueno pero del árbol bueno usted dice los conoceréis los conoceréis por sus frutos porque nos pueden engañar recuerda que nosotros miramos eso es lo que está afuera la apariencia oh que santidad pero Dios no ve eso Dios ve lo que está en el corazón Él sabe todo Dios lo sabe mismo Jesús lo sabe lo sabe la persona y también lo sabe también el demonio que está en pecado entonces la cosa es delicada entonces demos mucho fruto miren fructíferos por favor fructíferos en todas las áreas fructíferos en el trato con la esposa con el esposo con la amistad con todo fructífero buenos frutos buenos frutos a empezarse desde ya a autonalizarse un lapicero y todo todo apuntar mi día ¿qué hago? ¿qué no hago? el tiempo que yo gasto leído la palabra de Dios tengo que ver cuál es mi ídolo si mi ídolo es el carro si mi ídolo es el trabajo si mi ídolo es el esposo o la esposa si mi ídolo es algo análisenlo para para que el sol esté contento con nosotros si el esposo o el esposo o el amigo no quiere que usted venga a la iglesia el amigo que se quede pero usted vaya a la iglesia fructífero que él esté contento con usted cada cosa que hagamos aunque sea insignificante que él esté contento ¿cómo cree usted que está en este momento Dios con nosotros? está contento alegre ¿estás sonriente? ¿estás sonriente? ¿estás sonriente? ¿estás sonriente? en las finanzas también en las finanzas alejate de nuestras finanzas si compramos algo que realmente lo vayamos a lo que necesitemos y que sea prioridad porque hay cosas que necesitamos pero no es prioridad porque también lo metemos en lío en deudas o gastamos dinero que es santo porque ya usted no le pertenece le pertenece a Jesucristo a Dios usted lo gaste lo gaste en cosas que no debe ser en todas las áreas en la inversión de contento todas en todas en todas finanzas en todo de deporte en todo cero deudas cero deudas libre parece mentira pero cero deudas cero deudas yo tengo cero deudas gracias al Señor tenemos un Dios que es poderoso y es el dueño de la plata y el oro pero a veces actuamos como si no fuera cierto está el problema es el dueño de la plata y el oro pero le dijo a Jesucristo señor me están cobrando digamos los dientes de la iglesia del templo dice Jesús mira Jesús no andaba sin un peso no andaba sin no andaba sin dólar le dijo a Pedro mira ve al mar pesca un pescadito ahí que es pescado que tú agarres ahí le abres la boca ahí encuentra la plata digamos el dólar y ve y paga las cosas ahí paga el tuyo y el mío señor ¿cómo hacemos señor para que despídelo porque hay mucha gente aquí para comida y no tienen que comer vayan y coman a otra parte dice el señor no para que que usted pepe por ahí no hay un pececito y un pancito ahí y súper hermosos esos cinco panes dos panes eso no alcanza para cinco mil personas dice eso no tranquilo está ahí sobraron doce canastas todo el mundo quedó lleno de comida se multiplicó el dueño de la plata y el oro hermanos cuando nosotros nos metemos en deuda falta de fe nosotros que nos metemos en muchas deudas que necesitamos tampoco de prioridad porque si usted necesita algo entonces ahora estoy tocando lo que porque es bueno que agradarse sobre todo si usted necesita algo y si no sabe que usted lo necesita se lo da y si usted dice que necesita algo y si usted no se lo da es porque realmente no necesita por ahora pero que hacemos señor usted viene bueno a trajetar crédito pues no te dudas fiado crédito y luego señor dice el señor no proyectos señor también plata un mejor un empleo un empleo mejor aumenten el salario señor petición no puede pagar la deuda dice el señor oye pero tú eres un cuento tú eres un desobediente oye no te mandes que me tienes esa deuda yo no soy culpable de esa deuda que tú que tú fuiste allá y ahora descarado me dice ahora que te tienes para pagar esa deuda tremendo también también la deuda también trabajan en la deuda en todas las áreas en todas las áreas en todas las áreas en todas trabajan en todas las áreas en todas las áreas que él esté contento 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 feliz 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 Amén Por el Señor por todo eso Entonces Ya te crees que estamos fructíferos Fructíferos No me cogieron ustedes a mí Sino que yo los cogí a ustedes Y los comisioné Y los comisioné Para que vayan y den fruto Y den fruto Nosotros Jesús nos libertó De demonio en deuda Para dar fruto No para quedarnos sentados ahí Sin hacer fruto Vamos a hacer más campañas aquí Con el pastor Vamos a hacer aquí Vamos a obedecer al pastor Vamos a hacer ¿Qué más necesitamos? Vamos a Cuente conmigo Cuente conmigo Vamos pastor Aquí en todo Vamos a hacer ¿Qué hay que hacer? Campañas Cualquier cosa Pastor yo no tengo dinero Pero yo soy un poco de computador Aquí yo Bueno acá Publicidad Acá flyer Cualquier cosa Fruto 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 Para eso no comisionar Señor El Señor es claro Dar fruto Aquí están haciendo muchas obras Gloria a Dios por eso Y van a hacer más obras Yo sé que El Señor tiene Yo no sé Pero el Señor tiene grandes planes Con este concilio Con acá Con Iglesia de Beneceres Y sobre todo Que está empezando Una Iglesia Sólida Fundamentada Fundamentada En la palabra Y fundamental Realmente Libre Libre Porque muchos concilios Muchas iglesias grandes Que estuve grandes Pero están La mayoría Demonizados Enfermos Hasta Pastores enfermos Esposos Pastores enfermos Hijos de pastores enfermos Demonizados Con insomnio Con estrés Con depresión Trabajan tratándole de rindir ¿Qué pasa? Y tantas cosas Hay muchos Dios En su misericordia Tomó esta iglesia Créanme que tomó esta iglesia Yo trabajo en liberación Como saben ustedes Yo desde Yo tengo página de internet Y tengo En Youtube Ya son miles De testimonios Que tengo en la página de internet Y pongo todas las cosas ahí Y les muestro A la gente Tengo enseñanzas Gratis Para que la gente Vean y aprendan Porque es parte de Dios Porque si Dios me da algo Yo lo comparto Para el reino de Dios Porque es una iglesia Es un cuerpo Y lo entrego Y lo entrego Para que la gente vea Hermano Yo le doy por eso Para que la gente Porque uno sufre Porque la gente Sufriendo Sobre todo cristianos Y hermanos Y mira De toda esa gente Que están Y que ven Lo pide O hermano Es para que todos Esos factores Ya estuvieran En esta misión Y todas las cosas Para liberarse Para sanarse No pero no 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 Poquitos Han sido factores libres Ok Han sido factores libres Pero al último Tengo una iglesia En Seattle Que el pastor me dijo Vamos Yo hago seminarios Creo que mi iglesia Esa sea libre Bueno Son 80 Él tiene 80 Líderes Llevan 30 Libres Yo voy todos los sábados Y hacer Libres Son toda esa gente Van de 10 De 10 en 10 Lo quiero decir Son poquitas iglesias Que ven esto Y Ok Yo también quiero esto En mi iglesia Quiero esto en mi iglesia Poquitas De la iglesia En el mundo entero Pero Dios Hermano La misericordia Agarró al pastor Mario Él dice Que me He estudiado Videos míos Y dice Me cuéntale Que duró 3 meses Porque le pregunté ¿Cómo subiste de mí? Dice Duró 3 meses Viendo todos tus videos Y me di cuenta Que eso es de Dios Entonces Entonces Si así pasó con él ¿Por qué muchos pastores No hacen esto? Para que su iglesia Sea libre Libre Realmente libre Porque esto es de Dios Si yo soy sincero Si yo saco demonios Con el mundo Que todo el mundo Es que hay que Pero no No pasa así Yo hace Yo estuve en Colombia Hace como un año Y Dice Dios me puso Dale Dios me abrió a puerta Como asociación de pastores Era más de 60 pastores Más de 60 pastores A él Y yo le expliqué Las cosas Todo Le explico Todas las cosas Mira esto es así Y le monté Bíblicamente Le monté Con lo que Jesús hacía Y él mira Esto es Esto es así Oye Un solo pastor Un solo pastor Uy el resto Estaba como cegado De esa misericordia Un solo pastor Le dijo ¿Sabe qué rollo es? El hombre se montó En el carro Estaba en el carro Y dice De aquí Vamos para mi casa Quiero que él haga Liberación primero A mí A mi esposa Y a mi familia Y luego vamos A la iglesia A hacer todo Lo que pasó Bravo Bravo Dicen Dicen Sin mí Nada puedes hacer Permanecí en mí En mí En Jesús Todo es posible Entonces este hombre Fue libre Fue libre Fue libre de la esposa Incluso la esposa No creía Un cristiano Para tener demonios Cuando le expliqué Que si somos Tengo del Espíritu Santo Pero es que Es que el Espíritu Santo No habita En la carne Él habita Sin el Espíritu Somos tres artistas Le expliqué Le expliqué Somos espíritu Almi y cuerpo Entonces ella entendió No Usted le pertenece A Jesucristo Usted salva Pero en su cuerpo En su alma Puede haber demonios Y de hecho Cuando ella Le expliqué Y se sometió A la liberación Cuando vio cantidad De demonios Que tenía Y decía Esto yo no lo sabía Y fue libre Fue a Dios 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 Así que esa iglesia Ahora el pastor También hace liberación Allá El pastor Ahora eso Cambió totalmente Antes era Antes era Hacían Me cuenta Que antes Hacían Mierda Los jueves Noche de Milano Pero de sanación Pero era puro Sanación Pero ahora si Realmente sanación Ahora la gente Se han sanado Y todo Han sacado Los demonios Que estaban ahí Han renunciado El pecado Y han aprendido Haciendo bien Pero así Poquitas iglesias Han agarrado Del Señor Su misericordia Miren Japón En Japón Para Japón Entre Al final Al final de abril Y mayo Estoy en Japón Hace dos años El pastor Jaime De allá Él Vio los videos Dice ¿Saben qué? Yo creo Yo creo eso Entonces yo le hice Liberación a él Wow También fue libre De demonios Luego la esposa El hijo También Tiene un demonio De temor Pero tremendo Todos los temor De internet Entonces dice Me acaso Yo también quiero Aprender Para aquí Porque aquí Mira lo triste Que pasó Entonces él fue A la iglesia Él como pastor Y bien Y los líderes Bien incluso Los líderes Por internet Se conectaban Conmigo Y yo le hice Liberación Casi todos los líderes De él Fueron libres Pero que pasó Tristemente Es que a veces No creen la palabra Que pasó El concilio Donde estaba él Los otros pastores Lo echaron Lo echaron Dieron que son A la de Dios Y lo echaron Hace dos años Que triste Entonces Él Se quedó Claro que entonces Poquita gente Que fueron libres Que vieron el asunto Siguieron con él Entonces él tuvo que buscar De otro país El concilio Para que Para que Para que ese pastor Y él está Con su oveja Y está ahí Acabó de abrir Otra 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 iglesia En 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 Tokio Tiene dos partes De los hombres Pero Dios tan bueno Mira Dios es tan bueno Que Hay otro amigo de él Hace como Menos de 15 días Con la esposa Él le comentó De mí De las cosas Este hombre El que El que Me presentó por internet Eso fue Un viernes Le pregunto El hombre Cuando dice No Horme Horme un poquito ahí Tú sabes Cómo soy yo Estoy llorando Tan Tan Guau Y ese hombre Le salen demonios Y ese hombre Y ahí El hombre ahí De aquí De Estados Unidos De Estados Unidos Por internet Y el hombre Fue libre Y la esposa Mierda Ahí Tú le dirías yo Ok Ahora La esposa Dios 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 se glorifica La esposa También Linde Y resulta que Esta parada Esto es de Casi médico Esto es de Casi médico Y sabe Trabajó O trabaja Con 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 la televisión Y con Sabe de sistemas Sabe de páginas sociales Y todo Todo En Japón Dios Con un hombre Ahora Y ahora el hombre Está el hombre Quiere que yo vaya allá Y ya estamos Bueno Ha sido toda publicidad Todo en televisión Algo grande en Japón Para ir allá Al final de abril Dios Hace dos años La puerta cerrada Pero Dios No Lo que Dios Empieza Lo termina Allá Se va a ir Con más Despliegue Publicitario En Japón Dios La visión Del Señor No va para nadie Pero Dios Se simplificó El Escoge El Sabe El corazón Del pastoro De la persona Que le escoja Él escogió El corazón Del pastor Mario Él sabía Quien Él sabe Quien es quien Para quien Esta visión Para que No un pastor De una sola iglesia No un pastor De una concilia Que tiene Muchas iglesias Muchos frutos Lo que Dios Quiere que sea Nosotros Frutos Y lo que está haciendo Él Él lo hace En el poder Él lo está haciendo Dios Tiene la de Padre Para con ustedes En su familia Sé que Hay mucha gente Que han sido Transformadas Y sanadas 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 Yo al final Quiero hacer Una oración Porque incluso Que el sataná También Tiene alta La finanza De la persona Ya lo De los contratos Así ya A un pobre Pastor Ahí en México El demonio Estaba riendo De las cosas Que hizo con el pastor Yo soy El que lo tengo Endeudado A él Yo soy El que le pongo Para que él Se meta en deuda Y a todo el mundo Le deba Yo soy El que hago Que los acreedores Cada día Que lo estén Llamando Llamando ¿Con qué fin? Para que se mate Suicidio Entonces Todas las cosas Hasta ahí Entonces Es algo Es algo También Todas las áreas Aquí Todas las áreas Aquí en Jesús Todo es posible Entonces Es algo Vamos a hacerlo aquí Bien Me entendí Me entendí Me extendí La introducción No, entonces Es parte del fruto ¿Ok? Bien Ahora Mantenemos La liberación Queremos que Continuar Aquí dentro Liberación Para no ayudarnos Recuerden que cada cosa Que hagamos nosotros Es para agravar a Dios Que él esté Sonriente Que él tenga No recuerdo Una mujer allá Me dijo No, yo No lo sabía yo No, que la mazorca La mazorca La mazorca abierta ¿Cómo así mazorca? No lo dices A él Y no Entra Si para que Jesús Tenga La orientadora Siempre Bien hecha Hija mía Bien hecha Hijo mío Bien hecha Bien hecha Bien hecha Si Ese es el objetivo Nada Entonces Hay cosas Que nosotros debemos Mantener la liberación Mantenerse en victoria Y desde ya Que yo sé Que han empezado Muchos Antes de llevar La liberación Y la ha mantenido Por favor Y el Señor Por eso Porque llevó Las garras Diferentes A todos A muchos Cuando llegué Yo Había muchos Que ya No eran Algo Pero Es que los problemas Son Cuentos Las angustias La no dormir Cuentos La pelea Es un cuento Esa enfermedad Es un cuento Uno Que mantiene Una cara alegre Un dolor Triste Así encontré Mucho Cuando Aquí Llegué El Señor La liberaba Entonces Cumplí el punto Con mantener La liberación Esta fuente También la basaba De aquí al pastor Para que la repartan Ok Acabo Ustedes Lo que dicen Yo esto lo practico Lo que está aquí Yo lo procuro Lo que el Señor Me da Mi desgracia Yo lo doy De gracia Recuerde que De gracia Hemos recibido Hay que De gracia Y somos Un solo Cuerpo En lo cual No hay Es más importante Que otro Todos somos Importantes Y todos Trabajamos Para Jesucristo Para un huevo Ok No hay nada Entonces Todo lo comparto Entonces Para mantener La liberación Usted puede Practicar Estas cosas Aquí Usted Primero Alaba al Señor Señor Jesús Está al lado Por lo que ha hecho Creo que Quiere decir Lo que Señor Está al lado Por lo que ha hecho Mil Puede hacerlo Esto lo va a hacer Usted Aunque Este bajo ataque O no Bajo Como costumbre Un hábito Y esto Usted al hacerlo Le va a dar Mucho porcentaje De que Usted va a dar Va a estar bien Con el Señor Va a tener Los demonios Alejos de usted Y también Que usted Va a pecar menos Si usted Se mantiene En esto Yo lo practico No es que Yo porque Soy rojo Y trabajo En liberación Yo ya Me voy a quedar Tranquilo Esto es hermano Yo diario Soy yo Siempre caractito Siempre Estando Limpiando Todas las cosas Porque yo sé Cómo es esto Y cada uno Usted también Usted ha sido libre Y no crea Que los Satanistas Van aquí Al alrededor Satanistas Son los grupos Se van a quedar quietos No Yo no No voy a hacer Pero Usted se mantiene bien Entonces Usted Te va a decir En el nombre de Jesús Cancelo Toda orden Te acuerdas Como yo Lo dije En la deliberación Te acuerdas Usted Cuando anulé La brujería Te acuerdas Igual o que Porque a usted No le puede quedar Brujería A usted Cuando usted Enviende Brujería Porque a todos No pueden enviar Brujería Y de hecho A mí me han enviado Brujería Pero el demonio Usted no puede atacar Cuando hacen brujería El demonio No puede entrar En usted Porque usted De lo protege Porque usted Es cristiano De Dios Pero el demonio Se queda dando vuelta El demonio Fue enviado El demonio Está dando vuelta No le puede caer El demonio La maldición No puede caer Pero el demonio Se queda Dando vuelta En su casa Detrás de usted Buscando una simple puerta De pecado Para entrar Un simple no Un simple rabia Una simple gritería Cualquier cosa O desobediencia Entra Entra Entonces Con todo esto Acá Usted va a tomar Más 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 alerta Entonces Porque si el demonio Fue enviado Está el demonio Dando vuelta Lo que usted va a hacer Es cancelar La orden Que el demonio Que le dieron El demonio A su casa Para que se vaya De usted El demonio Fue enviado Usted está En santidad El demonio No puede entrar Pero dando vueltas Dando vueltas ¿Qué hace usted? Cancela la orden Que le dieron O sea que se lo cancela En el nombre de Jesús Y al cancelar La orden Ya el demonio Es que se va Tranquilamente se va Porque La orden Al no existir Se acabó el problema Se acabará El trabajo de él Tiene que ir Y se va Entonces Usted va a decir En el nombre de Jesús Cancelo toda orden Rezo Conjuro Palabra de maldición Que hayan dicho Contra mi Familia Mi familia Mi casa Le voy a cancelar Y después dice Así que de bueno La orden quedó cancelada Usted no tiene Ningún derecho legal Fuera En el nombre de Jesús Y se va Ok Se va Se me conozco Que tengo santidad ¿No? Mi cuerpo se va Otra De malos presentes Usted no tiene Ningún derecho legal Ni permiso Ni consentimiento De estar en mi cuerpo Ni en mi casa Ni en mi familia Ni en ninguna De mis Pertenencias Ni en ninguna De mis pertenencias Porque ellos Se aprovechan De la pertenencia De usted Y la pelean De final las cosas La cama Las cosas Y si alguien Se acuerdan En esa cama Lo más seguro Que son atacados Por ese demonio Porque ese demonio Dice que esa cosa ¿Verdad? ¿Ok? Hay muchas cosas Que no sabemos Pero así es Mucha gente Que se han enfermado Sin saber Por qué se enfermaron Oye yo fui Donde María Y me acosté En esa cama Y me amanecí Enferma O la gente Se muere Pero no saben Que en esa cama En esa cama Vi una persona O se acuerda Una persona Que le pertenece Al diablo O que están demonizadas Y el demonio Pelea Eso ahí Y a usted La atacan Hay muchas cosas Que había pasado Me pasó una vez Así Y yo lo sabía Pero Me confié Me confié Y me atacó Con el corazón Lo que hace es Dios que me Me liberó Jesús me liberó Entonces No tiene ningún Derecho legal Ni permiso Ni consentimiento De estar en mi cuerpo Ni en mi casa Ni en mi familia Ni en ninguna De mis pertenencias Así que los ato Y los envío Directamente